En el barrio Nueva Esperanza, el municipio de Bosconia, fue asesinado a tiros, un hombre conocido como El Venado, por sujetos motorizados, quienes están siendo buscados por las autoridades. En el barrio Nueva Esperanza, del municipio de Bosconia, Cesar, un hombre fue ultimado a bala por sujetos desconocidos la noche del pasado sábado en hechos que son investigados por las autoridades policiales. De la víctima solo se conoce que lo apodaban El Venado, quien fue interceptado por sujetos armados quienes sin mediar palabra le dispararon y luego huyeron del lugar. Algunos moradores del sector manifestaron que los sicarios llegaron en motocicletas al barrio en busca de su objetivo y sin importar la presencia de algunas personas en el sector, cometieron el crimen y salieron sin ser identificados por los vecinos. El hombre quedó malherido y aunque fue auxiliado por familiares y miembros de la comunidad, falleció al recibir los disparos en varias partes del cuerpo. Entre tanto, las autoridades investigan el homicidio para dar con los responsables y determinar los móviles del hecho. Personal del CTI fue el encargado de la inspección técnica al cadáver y trasladarlo a la morgue de medicina legal.